¿Qué especies formaron parte del proceso evolutivo de los seres humanos? Australopithecus. Caminó de modo erguido y liberó sus manos del andar. Homo habilis. Creó herramientas para diversos fines. Homo erectus. Migró de África a otros continentes. Utilizó y controló el fuego. Homo neandertalensis. Se adaptó a climas fríos y sepultó a sus muertos. Homo sapiens. Gran desarrollo del pensamiento. Es la única especie viva de seres humanos. Homo sapiens. Gran desarrollo del pensamiento. Homo sapiens. Gran desarrollo del pensamiento. Homo sapiens. Gran desarrollo del pensamiento.